El viernes a la noche salimos a dar una vuelta, cenamos, cuando pegamos la vuelta, habrá sido las 11, 11 días más tarde llegamos, encontramos todo desparramado en casa. Bueno, la puerta del frente abierta, pero desde adentro, porque esa puerta, bueno, generalmente no salimos por ahí. Y entramos a mirar, habían entrado por la planta alta, por un balcón, que tiene triple, o sea, reja, persiana y otra puerta, muy segura realmente, bueno, reventaron la reja hacia afuera, después levantaron la persiana, la forzaron y forzaron la otra puerta también. Entraron y entraron a cargar cosas, se llevaron, bueno, de todo un poco, prácticamente vaciaron la casa, efectivo, joyas, mercadería, LED, dos LED que había, notebook, máquinas de sacar fotos de buena calidad, sin un reloj, bueno, un reloj que uno suizo de oro, eso ni sé lo que vale, y salieron por el frente, como le abrieron de adentro la puerta, y salieron por el frente, se descargaron todos olímpicamente, se llevaron, nadie se enteró nada, no vio nada, nada. Bueno, vino la policía, tenemos que destacar realmente, se contactó muy rápidamente y muy bien profesionalmente, pero bueno, y ahí estamos, con la sensación de que también nos puede pasar a nosotros. ¿En qué horario especulan que puede haber pasado esto? Fue entre las ocho y media y las once en ese horario, y no tanto a las once, capaz que haya sido más temprano, ocho y media y nueve, porque ya cuando vinimos, tenemos un perrito ahí, está, bueno, nervioso lógicamente, pero está dormido ahí en su cuchita adentro, y o sea que ya había pasado un tiempo prudencial cuando llegamos nosotros. Lo llamativo del caso es el horario, la gente que transita por el lugar, de hecho es una calle muy transitada. Es una calle muy transitada, gente en todas las casas están habitadas, no hay terreno baldío, nada, además entramos por el frente, por arriba, ¿no es cierto?, por un balcón de frente, por ahí entraron. ¿Por ahí puede haber sido alguien que conocía los movimientos de ustedes, lo que había? De acuerdo a la policía, esto no se hace así, un robo rápido, se hacen un tipo de trabajo de inteligencia esta gente, o sea no entran porque sí a cualquier casa. Para hacer un trabajo de estos realmente primero ven bien lo que hacen, ven el movimiento de la gente, yo tengo negocio, durante el día lógicamente estamos en el negocio, yo viajo también después de la noche, bueno, viernes a la noche salimos, como creo que mucha gente tiene derecho a hacerlo, salir un rato, y aprovecharon ese momento y ya estaba preparado.